Orsín, ¿vió lo que vos? Es que yo no voy a desconocer para nada el nivel futbolístico y el vuelo futbolístico de River. Que viene a ganarle, por ejemplo, 5-0 a Vélez, que está muy cómodo en su zona, que seguramente no tendrá problema para clasificar. El tema es que estamos a dos partidos, y tiene ahora un partido con Banfield en principio accesible. ¿O no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, es candidato. Para volver a ser el River que has sabido ser. Porque si no, ya estás hablando de que en los últimos dos partidos, de antesala al Superclásico, con un Boca, en mi humilde opinión, levantada, quizás, bueno, estás cerca de tu mejor nivel. O sea, por ahora son 90, ¿no? Lo otro es especulación. Está bien. Bueno, igual. Recupera dos jugadores como Solari y Echeverry, ¿no? Riestra igual. Sí, pero pierda Borja. Y no sé si no cuenta, pero no sé si es medida para... No, yo coincido. Yo cuando terminó River de golear 5-0 Vélez, dije que tampoco era medida. ¿No era medida Vélez? No, de local, no. Pero en ese caso, para mí, jugó realmente bien River. Y ahí se vio el River que realmente... Sí, 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 totalmente. Exactamente. Pero bueno... También los atletas de Tucumán en una cancha que siempre le ha costado. La última vez que River ganó en Tucumán fue en el 2019. Después siempre fueron empates o derrotas para River. Pero sí, el Superclásico terminó siendo un partido muy importante. Recién decía Sabri que recupera a algunos jugadores. Pero pierda a Borja. River ganó la mayoría de los partidos por esa cuota goleadora del colombiano. Bueno, de hecho, la primera vez en lo que va de la temporada que no convirtió, River no ganó. ¿Dato está ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, puedo preguntar ahora, entonces. Pero usted puede hacer lo que quiera. ¿Qué tiene, Miguel Ángel Borja? Bueno... En Boca me preguntan. ¿Qué tiene Borja? Tiene una lesión muscular, leve lesión muscular. Se te ríe en la cara. ¿Volán? No, aparte volán también se ríe. ¿Qué tiene Borja? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene Borja? En el aductor... Pará, pará, pará. Era algo tan simple como... ¿Qué tiene Borja? ¿Qué problema hay? Es parte médico. Qué descociado. En general sospecha cuando observan lo ajeno lo que uno hace habitualmente, ¿no? Claro, el último superclásico creo que estábamos preguntando a un jugador... ¿Quién no lo roba a nadie? Entonces lo veo. ¿Cuántas veces lo vi? ¿Cuántas veces lo vi? ¿Qué la gente hurte? Digo, lo habrá perdido. Lo primero que se me pasa por la cabeza no es que... Digo, si viene un amigo a casa, digo, che, no encuentro, no sé, el teléfono. Y se lo habrá llevado por equivocación. No es decir, che, vino Lata a casa y me robó el teléfono. No, o sea... Era medio latínico, amigo. Digo... Bueno, pará, hay cuestión. Si pienso que me lo robaron, tal vez. Una leve lesión muscular en el aductor mayor de la pierna izquierda. No se sabe si hay distensión, nada. Exactamente. Hoy a mí me dijeron que Borja tiene buena masa muscular, que es en la pierna izquierda, y que eso puede llegar a ser positivo para que a lo largo de la semana evolucione favorablemente y pueda llegar a ocupar un lugar en el banco del suplazo. No hubo ni va a haber parte médico. Esa fue la parte médico. Claro. Leve lesión muscular. Un par de me digo medio raro, pero... Bueno, pues, una sobrecarga, ¿no? ¿Qué esperabas vos? ¿Qué esperabas vos? ¿Qué esperabas vos? No, yo no creo nada. Yo simplemente pregunto. Acá que es una esposa, Bonocore, cómo corresponde. ¿Qué es lo que vos sospechas? Que ya estaba lesionado contra Riestra, ya venía con molestias. Simplemente, ok, ese dato está bueno. Yo simplemente voy a decir, a mí me toca cubrir boca hace ya, por suerte, algunos años. Sí. Sí. Siempre. ¿Y has escondido en algún parte? No. No. No, yo por lo menos no. ¿Vos has contado que había un jugador lesionado que no estaba tan lesionado? No, pero no porque vos hayas mentido, sino que el tiempo después decís, che, yo dije que este no tenía nada y estuvo 25 días afuera. No, no, no. Paul Fernández tiene un neguince de tobillo. Me mintieron, me engañaron. Paul tiene un neguince de tobillo. No, pero fuiste de los que te creíste que cuando Boca volvió de... No, yo no me creí nada. De Caracaná, ahora estaba lesionado y no lo quise olvidar. Poné los programas, poné los programas. Bueno, yo lo que digo es, cubriendo este club, y en la antesala Superclásicos, son siempre partidos muy importantes, tengo como cierto recuerdo de que siempre en la previa a River pasan estas cositas. Es una táctica. Vos no estás o en Boca, va. En Boca no estás. En la verdad, en frente, ¿no? Está claro. Fue moneda corriente con Gallardo. ¿Y por casa? Yo me acuerdo que hasta... No, por casa no. No, Paul tiene un neguince de tobillo y no juega. Yo me acuerdo que durante la época de Gallardo hasta se increpaba de mala manera a los colegas que cubrían River porque se pensaban que era parte de un plan estratégico de Gallardo para... O sea, y si en este sentido a River le sale bien y está escondiendo a Borja para que Boca piense que juega Roberto y entonces digan, uh, lo tenemos casi ganado, es una tontería eso. No, bueno, está bien, está bien. Si viene Sarri y te dice, no juega Borja y Borja juega, que va a salir el lema a la cancha y va a decir, ah, no, no, no vale, mirá que Sarri dijo, y si es a la inversa. No, bueno, está bien, pero está bueno... No, pero denuncie vos, no ocurre. Yo no denuncie nada. Aquí lo queremos respaldar, lo queremos sostener. ¿Le podés llegar a cambiar muchísimo a Boca? ¿Te juega Borja o no juega Borja? ¿Pero qué pasa si cambia Borja? Vino a mi memoria. Mirá. Linke, ¿cuál era la consulta? ¿Línea de 5 o línea de 5? ¿Vos decís que la línea de 5 o línea de 4 depende de Borja? Sí, Borja no. ¿Pero cómo le va a poner línea de 5 si pone un delantero solo de Michelli? Si pone un delantero solo de Michelli, ¿le llegás a poner línea de 5, Marco? No, pero yo dije eso. Yo dije que si hay línea de 5 no va a depender de que juega Borja, depende del planteo del técnico. Ya ha pasado con Rojo, seguramente me equivoque, pero no fue en Uruguay contra Nacional por la última Copa Libertadores, que Rojo volvía y para cuidarlo a Rojo... Con Nacional volvió y jugó. Con Nacional. Sí, sí. Ahí. Con figura Rojo. Y como Rojo volvía, para no exponerlo entre comillas con una línea de 4, Almirón en ese momento armó una línea de 5 para que al menos Rojo vaya sumando minutos. No fue ese partido, pero se hizo un par de veces. Sí, se hizo. De hecho, la única, dada las circunstancias, la única posibilidad de que, creo yo, Marco Rojo juegue contra River es con la línea de 5. Bien. ¿Y eso tiene que ver con Borja o no tiene que ver con Borja? No, eso tiene que ver con lo que decías el técnico. Ahora, en relación a eso, te paso una consulta que no sé si me la podés responder ahora o cuando llegue el momento Boca. Quizás no lo sé. De Alfaro para acá, rápido. Los técnicos de Boca, porque todos tenemos, todos los futboleros tenemos en la cabeza el espantoso planteo de Alfaro en aquel septiembre del 2019 con Soldano 8 porque era el primer Boca River en el Monumental post-Madrid. Entonces, ¿qué hizo Alfaro? Dijo, no importa que tengo el escudo de Boca. Voy a ir a jugar como si estuviera jugando con Arsenal. Entonces, pongo a Soldano de 8. No paso en la mitad de la cancha. 0-0. El partido de 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 0-0, digo. No, ¿cómo van igual? 0-0-0. 0-0-0. Pero después lo elimina en Copa Libertadores. Ah, bueno. Digo, de allá para acá, técnicos de Boca. Alfaro. Ruso. Alfaro, ruso. Jugó con línea de 5 a La Plata. Está bien. Jugó con línea de 5 a La Plata. Jugó con línea de 5 a La Plata. Jugó con línea de 5. Bataglia. Bataglia. No, jugó con línea de 4. Bataglia gana con el gol de Villa. Sí. Sí. Bueno, pero Río lo peloteó. Ibarra. Local, enganchada de Boca. Cuatro. A lo que voy. Después de tanto tiempo, Boca. Me lo responde después, si querés, o cuando el conductor diga que es el momento de... Para no seguir mezclando. Escucho, atentamente. Boca, por fin. Porque hay muchos hinchas que lo están esperando. Y después de tanto tiempo. ¿Va a tener ganas de salir a ganar? ¿O otra vez se va a conformar con no perder? Yo creo que salir a ganar sale siempre. No creo que los jugadores de Boca... No, no, no. Vos pensás que los jugadores de Boca dicen, che, salgamos para estar, eh. ¿Alfaro salió a ganar? Siempre salió a ganar. El único superclásico. El único... No, bueno. Pero es mucho... Pero, ¿cómo voy a descrear de la intención de un futbolista de ganar el partido? Y un superclásico. No, 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 no. Son decisiones, son formas. Si usa una línea de 5, quiere cuidarse más. Ahí está. Para mí, a esta hora igual, eh. ¿Está hablando de una semana? La línea de 5, descartemos la por ahora. A menos. Yo con Diego Martínez me entusiasmo como futbolero de que Boca, por fin, después de tanto tiempo, va a querer salir a ganarle arriba. Me acuerdo y pienso lo mismo que vos. Por eso digo. No veo... Un superclásico que no define nada, que podés quizás arriesgar un poco más. No sé si no define nada, eh. No, no va a definir la salida del técnico. No me digas que Almirón fue a ganar al Monumental porque me paro y me voy. Bueno, le habrá salido mal, Nico. No le salga. Pero vos realmente pensás, Nicolás, que un técnico plantea un partido una semana entera, el partido más importante del ciclo. Che, empatemos. Marco, Almirón falló perder. No le decís en la charla técnica muchachos, es el partido de nuestras vidas. Hoy hay que empatar. No, quizás tiene que ver con cuánto valor vos afrontás el planteo. Te entiendo. ¿Vos te acordás del último que River gana con penal de Borja? Con un penal medio raro igual. Era 0-0 el partido, un penal medio raro. Estás perfecto, 1-0 salió el partido igual. Está bien, pero no, te quedes con eso. Es Boca, digo, como para quedarse... Uh, mirá, era 0... ¿Qué iba a ir al Obelisco? Igual te la doy vuelta, Nico. Primer superclásico de Martínez a siete partidos de asumir. Sí. Empata. 0-0. Claro, no, no se tiene que conformar con el empate, Marcos. ¿Te parece que está mal? Está mal. O sea, Boca si no gana en cancha de River con siete partidos encima al técnico es un desastre. Porque en este caso hay que avisarle a Martínez que los que quedan en la historia son los que van por más. ¿Y te parece que lo sabe Martínez que ya conoce la historia de Boca que estuvo cuatro años trabajando en inferiores? No ve nada alemán. Ah, no cuenta. Era otro juego entonces. Pero para vos es un buen resultado ir a la cancha de River y empatar 0-0. Eso puede llegar a ser una opinión mía. Llegado el caso... Bueno, para Martínez. No, Martínez va a querer ganar. Por eso yo creo que va a jugar un nivel de cuatro. Creo. Falta todavía. Quiero ver que pone mañana la práctica. Ahora, siete partidos encima. Vas a jugar un superclásico en cancha de River contra un equipo consolidado con un Demichini que viene a ganar los dos clásicos. ¿Te parece que está mal? ¿Sabés qué le pasó a Alfaro? ¿Qué? Alfaro era la misma charla a una semana. Che, escúchame. ¿Cómo lo vas a salir a plantear Alfaro? Y hubiera dicho Marco Bonocone el último Boca-River fue en Madrid. ¿A vos te parece que el primer Boca-River de Alfaro como técnico con un empate no está mal? ¿Y ¿Sabés qué? Fue lo peor para Boca. ¿Qué? Que Alfaro con Boca empató y cuando terminó Alfaro volvió a su casa se puso una maca paraguaya en una un whisky y en la otra un habano y se creó el mejor técnico del mundo. Y después River lo agarró en la copa y lo volvió a limpiar. Entonces sería muy chiquito para Boca volver a conformarse con un empate en el Monumental solo con la justificación de que es el primer superclásico para Martínez. Estoy totalmente de acuerdo. Así es Familia Millonaria como mencionaban los periodistas en el informe. Queda poco más de una semana para el superclásico que se jugará en el Estadio Monumental entre el River y Boca el próximo domingo 25 de febrero. Y en vistas a este encuentro Martín de Michelis no solamente tendrá el partido contra Banfi y la obligación de ganarlo sino también como ensayo previo al importante duelo contra el clásico rival. Así que en ese sentido será muy importante evaluar a los jugadores que puedan responder con la rotación si es necesario. Y una buena noticia es que podrían volver Pablo Solari y Claudio Echeverri después de haber ganado el Prolímpico Sudamericano Sub-23 ante Brasil y haberse metido con la selección argentina en los Juegos de París que se disputan a mitad de año los dos futbolistas de River ya están a disposición de Martín de Michelis y ahora si tendrán una oportunidad en el once inicial solo el tiempo lo dirá pero lo importante es que volvieron bien sin lesiones y con rodaje futbolístico para encarar lo que se viene. Recordemos que los dos futbolistas de River tuvieron realidades distintas en el Prolímpico Sub-23 que comandó Javier Mascherano para la selección argentina Pablo Solari fue citado desde un comienzo mientras que Echeverri fue llamado a último momento por la lesión de Pedro de la Vega justamente eso se vio reflejado en cancha el ex Colo Colo jugó casi el doble de lo que el surgido en las inferiores del millonario en definitiva Pablo Solari disputó 442 minutos distribuidos en 7 partidos en los cuales convirtió un gol y por otro lado en 6 juegos fue titular y solamente en uno arrancó desde el banco de sus clientes en el caso de Echeverri fueron 241 minutos para él en 6 partidos en los que no pudo hacer goles y de los cuales fue titular en 3 y entró en 3 restantes si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario de los que nos vemos en el próximo video Gracias.